En esta emisión de la finca de hoy. El criterio básico de selección de razas en conejos para su aprovechamiento es el peso corporal. Para la producción cárnica están recomendadas aquellas cuyo peso oscile entre 3.5 y 4 kilogramos. Les enseñaremos algunos tips que permitirán no solo ser más eficientes controlando las malezas, sino ahorrando dinero al no malgastar los productos químicos. Debido a que el arándano crece de forma silvestre en Colombia, la oferta aún no supera la demanda. Conscientes de la falta de información sobre el cultivo, en la finca de hoy les entregaremos algunos detalles. Le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia, en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de la finca de hoy. Y con los buenos días les saludamos esta mañana aquí en la finca de hoy a todos los televidentes que como siempre madrugan para aprender sobre todos los temas agropecuarios que les presentamos en cada una de nuestras emisiones. Aquellas personas que tengan la intención de iniciar con una actividad cunícola y estén buscando la raza más apropiada para la producción de carne, deben tener en cuenta que lo más indicado son aquellas razas que su peso oscile entre los 3.5 y 4 kilogramos. Por ejemplo, les queremos hablar del leonado de Borgoña para que ustedes tengan una idea sobre cuál puede ser una muy buena opción. Los conejos leonado de Borgoña se caracterizan por tener pelaje de color rojizo, denso y brillante no muy largo y por ser animales musculados, rústicos y con una morfología de fácil engrosamiento que los hace ideales para la producción de carne y piel. En la granja La Esperanza de la Universidad de Cundinamarca se dedican exclusivamente a la explotación de conejos para carne y desde allí un zootecnista nos habla del fenotipo de la raza. Es unas orejas que oscilan entre los 11 y 13 centímetros, tenemos un cuello corto y muy fuerte, es muy ancho el cuello, los lomos al tacto se sienten pues magros, que hay buena fijación de carne. Las manos son pequeñas, la diferencia es que pueden ser pequeñas pero la verdad es que son muy fuertes, es decir, en un peso de los 2.000, 2.500 gramos hay muy buena calidad y muy buena cantidad de carne en el ejemplar. Como característica tiene que la parte ventral del semoviente es blanca, eso encontramos en él desde el pecho o desde el vientre hasta la cola y acá en la entrepierna siempre va a ser tostado, un color más tostado o un color oscuro. A diferencia de otras razas comerciales que tienen ganancias de peso diario de 25 gramos, esta tiene ganancias que están alrededor de los 30 gramos, es decir, 5 gramos más que las otras, lo que permite que el sacrificio sea más rápido. Aporta mucho, aporta tamaño, aporta calidad de las canales, ya cuando las evaluamos son canales más pesadas, el rendimiento es mayor, o sea, en cruces F1 de por sí que siempre se va a ver mejor los rendimientos. Los conejos leonado poseen excelentes cualidades maternales asociadas al rendimiento, como por ejemplo que su ciclo reproductivo es corto, pues la gestación y lactancia dura 31 días y el periodo de engorde dura entre 1 y 2 meses. Además, su alta prolificidad se refleja en el tamaño de camada por coneja, que en este caso es de aproximadamente 8 gazapos. La raza es muy precoz, además que la raza como tal es favorable en ese sentido, camadas destetas en promedio 8 gazapos, no podemos decir que destete 10, 12, porque eso es una mentira, conejas no las he visto yo que destete en 10, 12, 14, 10 posiblemente sí, pero más no, tienen 8 pezones y viables son 8 gazapos. Si llegan a tener más gazapos, el tamaño de la camada va a ser menor y el peso al destete va a ser mucho menor, entonces la demora en adquirir o en ganar peso es más lenta, después del destete. La rusticidad y precocidad son algunas de las características de la raza de conejo leonado de Borgoña. La buena calidad de la carne es una de sus bondades. Principalmente en Colombia se utiliza para la producción de carne, como fijador de características cárnicas, ese es su principal destino, la producción de carne, debido a que es un conejo muy fuerte, es un conejo musculoso, largo y entre más largo pues más cavidad o más perfil cárnico va a tener el semo y el animal. La carne de leonado de Borgoña es de fácil digestibilidad y está catalogada como la más jugosa y de mejor sabor, pues su contenido de grasa es bajo y saludable. Su aporte calórico es de 100 a 140 calorías según la pieza y tiene 50% más proteína que el promedio de todas las demás carnes que se consumen. Es una raza tamaño mediano, especializada en carne y de muy buenos aplomos, o sea, el acabamiento de este conejo, de esta canal, es muy bueno. Entonces, ¿qué permite eso? Permite buenas presas. Yo creería que se puede destacar la macidez, o sea, la calidad de la carne en cuanto a su sabor y es macidez, o sea, puede contener algo más de sabor, es más jugosa, eso es macidez. Esta raza también se destaca por su comportamiento durante cruzamientos F1 con otras razas como la Nueva Zelanda, mariposa o ruso-californiano, que también son especializadas en la producción cárnica. Al generarse este tipo de cruces es posible aumentar y acelerar la ganancia de peso. Diccionario agropecuario, el glosario del campo colombiano. Tusa, una de las partes que comprende la mazorca, dícese del corazón donde van sujetos los granos de maíz. Diccionario agropecuario. Y en esta mañana fría y lluviosa le seguimos acompañando con más temas agropecuarios aquí en la finca de hoy. El manejo de las malezas dentro de los potreros, dentro de los cultivos, siempre va a ser un verdadero dolor de cabeza, bien sea para los productores agrícolas o pecuarios. Y existen algunas estrategias que se han implementado con gran éxito y que a partir de ese conocimiento y esas experiencias nos dan prácticas en recomendaciones que usted, amigo televidente, puede ponerlas en funcionamiento en su propia finca. Disminuir cada vez más las malezas y brindarles a los forrajes mayores oportunidades de desarrollo, al no tener que competir por luz solar y nutrientes del suelo, es el objetivo de aplicar herbicidas sistémicos. Los cuales, gracias a las nuevas tecnologías, tienen la capacidad de ser selectivos, es decir, de ser aplicados sobre todo el potrero en general, pero sin afectar a los pastos. Esta técnica requiere de un conocimiento profundo del entorno por parte del ganadero. Es el caso de la finca La Palma, ubicada en el sector de la meseta de la ciudad de Ibagué, cuyos potreros son establecidos a partir de brachearias. Sobre todo en las olas cálidas hay malezas extremadamente duras que tienden a ser malezas arbustivas. Aquí normalmente se hacen controles con herbicidas sistémicos, para este caso estamos hablando de las nuevas tecnologías. Encontramos malezas como son dormideras, flor blancas, escobas, mosqueros y algunas malezas duras como son oleñosas, que son guayabos y peladas. Para que las plantas no deseadas no vuelvan a nacer en el mismo punto, se debe garantizar el principio de las nuevas tecnologías, y es que el químico se esparce sobre las hojas y los tallos, llegando directamente hasta la raíz. El factor principal que garantiza el éxito de las aplicaciones es el climático. Debe haber también un clima donde permita que haya humedad en el suelo, entonces casi siempre las aplicaciones con herbicidas sistémicos selectivos al pasto, se recomiendan hacerlas cuando empieza la temporada de lluvias. Si recomendamos dos aplicaciones en el año, que es la época de invierno que hay en el año en Colombia, pues tú puedes empezar a hacer unas aplicaciones en abril y unas aplicaciones en octubre. Esto garantizará que los pastos para el siguiente año ya tengan un mucho menor porcentaje de competencias malezas. Las malezas suelen ser plantas de hojas anchas que se clasifican en herbáceas o suaves y leñosas, semileñosas o duras. Estas últimas son las más difíciles de controlar, especialmente en épocas de sequía. No se recomienda hacerlas en verano. ¿Por qué? Porque las malezas están estresadas, no tienen esa disponibilidad de recibir el producto cuando se aplica, entonces hacer aplicaciones con plantas estresadas y en verano, así tengamos la tecnología más alta, va a ser que el producto no cumpla con su función y no sea altamente efectivo o no sea efectivo. Existen dos tipos de aplicaciones foliares, las generalizadas, donde nunca se ha realizado alguna fumigación con herbicidas, por lo que las malezas cubren más del 60% del potrero, y las sectorizadas, conocidas popularmente como parchadas o de manchoneo, donde por los controles previos la población de matas indeseadas se ha ido disminuyendo, quedando solo algunos focos. Antes de cualquier aplicación se recomienda preparar previamente el potrero. Un mes antes o dos meses antes, en verano, se recomienda guadañar los potreros para que esté uniforme, para que venga creciendo el pasto, pero también creciendo la maleza. No se recomienda hacer aplicaciones sobre malezas que ya han pasado su ciclo vegetativo, o sea que no están creciendo, sino que llevan mucho tiempo, muchas temporadas, muchos meses o años, ya estáticas en el potrero. ¿Qué pasa? Cuando ya ellas han cumplido su ciclo, pues simplemente no están tampoco disponibles para recibir los herbicidas o la fumigación que se vaya a hacer. Es normal que las malezas crezcan más rápido que el pasto, esa es precisamente la razón por la que hay que eliminarlas. Otro factor que incide directamente en la efectividad de la aplicación es la dosificación del producto. En relación con su concentración, generalmente se aconseja que se diluyan entre 100 y 150 centímetros cúbicos por 20 litros de agua. Se recomienda que las bombas de espalda estén calibradas, que la boquilla de la bomba sea una boquilla 80-03 de abanico plano, y que el volumen de agua que se debe aplicar en un potrero, es otra recomendación supremamente importante para que el producto actúe, es que por lo menos deben haberse mezclado con 400 litros de agua por hectárea. Cuando se hacen aplicaciones con muy poquito volumen de agua, como 100 o 200 litros, hay mucha población y las malezas son semileñosas y leñosas, pues lo que pasa es que se está subdosificando el producto y pues obviamente no va a dar resultado. Aunque los herbicidas de las nuevas tecnologías sugieren en etiqueta solo entre 24 y 48 horas de retiro de los animales del potrero para evitar intoxicaciones, los expertos sugieren que los bovinos no vuelvan a pastorear hasta después de los 30 días de realizada la aplicación, puesto que por el pisoteo los tallos de las malezas se quiebran y se interrumpe el efecto del químico. Haga rentable su finca en un 2x3. En la cría de porcinos, los pesos de los cerdos al momento del sacrificio deben ir de acuerdo con el propósito de comercialización. Para cumplir con esto, tenga en cuenta lo siguiente. 1. Si el objetivo es comercializar la carne, sacrifique los animales con un peso vivo entre 105 y 110 kilogramos. 2. Si el propósito de la granja es comercializar con empresas procesadoras de embutidos, los animales pueden sacrificarse con un peso de 140 kilos aproximadamente. 3. Una de las exigencias del mercado de carne es que la grasa dorsal esté entre 13 y 14 milímetros. En cuanto a la venta de cerdos para el procesamiento de alimentos, la grasa puede estar entre 18 y 20 milímetros. Siga estos consejos y mejore el rendimiento productivo de su explotación en un 2x3. Los recientes informes que nosotros aquí en la finca de hoy hemos presentado sobre los arándanos han tenido una muy buena aceptación por parte de los televidentes, tanto así que nos han indagado sobre diversos temas frente a las inquietudes que han surgido a partir de esas primeras informaciones. Quisimos profundizar, detallar, investigar un poco más y este es el informe que les traemos esta mañana aquí en la finca de hoy. Hola John, los saludo a todos nuestros televidentes. En Colombia el cultivo de arándano es catalogado como innovador, pues se estima que no existen más de mil hectáreas sembradas de esta plantación en todo el territorio nacional. A continuación queremos mencionarles algunos mitos y leyendas alrededor del arándano y por qué puede ser un negocio rentable para usted. Costos de producción Hay un mito que aleja mucho a las personas para cultivar y es el costo. Aunque no, digamos que no tiene un costo bajo, en el caso por ejemplo del material vegetal, las personas no han sacado la relación que tienen que reponer o cambiar este material a los 15 o 20 años. Si se hace una relación con cultivos en donde tienes que hacer este cambio cada dos, dos años y medio, resulta ser inclusive un poco más económico que el material vegetal del arándano. En este caso se le recomienda al agricultor escoger un proveedor fijo que le brinde confianza y ofrezca buena calidad en el material vegetal. Los precios de las planturas listas para sembrar en tierra pueden variar entre los 9 mil y 11 mil pesos. En dólares se pueden encontrar precios hasta los 3 dólares con 80 centavos. Estamos acostumbrados a cultivos de corto plazo en donde la inversión es pequeña, pero las personas no hacen la relación que el retorno también es pequeño. Si las personas se dieran la oportunidad de integrar, digamos que no solamente el arándano, sino cultivos de más duración, aunque la inversión inicial es un poco mayor, van a notar que el gasto de mantenimiento durante los 15 o 20 años que tienen sacándole, digamos, que producto al cultivo, van a hacer que sea un producto muy rentable. Hoy por hoy un kilo de arándano tiene un valor comercial de 40 a 42 mil pesos. Este precio comparado con otros cultivos de características similares resulta ser altamente rentable. Producción constante Muchas personas piensan que es un mito, pero es una realidad, y es que el arándano en Colombia sí produce durante las 52 semanas de manera permanente. Es algo que le provee al productor un flujo de caja permanente. Se está cosechando dos veces por semana, algo que en otros cultivos es muy difícil, casi inexistente. Por ser una planta proveniente de países estacionales como Estados Unidos y Canadá, el arándano generalmente detiene su producción en temporada de heladas. Sin embargo, esta condición no se presenta en regiones tropicales, ofreciendo cosecha durante las 52 semanas del año. Requerimientos topográficos Nosotros no podemos desconocer las tres cordilleras que nos atraviesan, y que el gran potencial de siembra por altitud está en estas condiciones que son onduladas o que son quebradas. Es más, como de entender la misma posición de tu finca, y de ver que sí es posible en ladera, en plano, en una finca ondulada, establecer las camas. Lo hemos logrado en papa, lo hemos logrado en maíz, en fresa. No es que sea distinto en arándano, el arándano se comporta muy bien, además de esto, permite un buen drenaje, permite un muy buen aprovechamiento del agua. Tenga en cuenta que, aunque este es un cultivo que se ha logrado adaptar a la topografía colombiana, el agricultor debe brindar condiciones propicias para su desarrollo, tales como suelos ácidos y drenados, pH de 5 en promedio, y no establecer en temperaturas superiores a los 30 grados centígrados. Hay una ventaja que tiene el arándano colombiano, y es que el mismo clima hace que, en sabor, sea más dulce y sea más agradable. Lo han dicho personas que han venido de Chile, de Perú, de Estados Unidos, de Canadá, que tienen mucha experiencia, y al sentir el sabor del arándano colombiano, pienso que en el arándano tenemos otra fruta tropical, como las que tanto buscan afuera. Colombia le da un toque distinto al arándano. En la actualidad, Colombia no está preparada para suplir la demanda interna de consumo de arándano. Esto se debe a la poca cantidad de hectáreas sembradas en todo el territorio nacional y la falta de información acerca de este frutal, siendo el país un pequeño productor con gran potencial agronómico. Noticias Agropecuarias Durante la Feria Internacional del Medio Ambiente, FIMA 2018, el Gobierno Nacional y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, definieron e identificaron la frontera agrícola nacional con el fin de ayudar a combatir la deforestación y establecer y limitar las áreas para el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, de acuicultura, pesca y forestales, en donde se identificaron más de 40 millones de hectáreas que corresponden al 35% del territorio. Se estima disminuir con el aprovechamiento de estas zonas la importación de alimentos al país, que actualmente es de 12 millones de toneladas. La Cuenta Nacional de Carne y Leche adelanta un programa para ayudar a los pequeños y medianos ganaderos de los departamentos de Casanare, Cundinamarca, Córdoba, Sucre, Santander, Meta y Cesar, por medio de la creación de 247 bancos mixtos de forraje, la capacitación y uso de tecnologías de reproducción, buenas prácticas ganaderas y alternativas nutricionales de bovinos. Este proyecto tendrá un valor de 3.800 millones de pesos y será por un tiempo de seis meses. La Finca de Hoy está en las redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook y en YouTube como La Finca de Hoy. Allí están todos los videos agropecuarios para que ustedes aprendan más de los campesinos, de los productores pecuarios y agrícolas, quienes siempre nos entregan una enseñanza nueva. A ustedes, gracias por acompañarnos en esta mañana. Que tengan feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!